Ay en este fin de año como estamos en cosecha voy a hacerme mi guardao para comprarme la percha para cuando salga el pueblo siempre tenga mi tumbao para todas las sardinas estar bien enpergumao para cuando salga el pueblo siempre tenga mi tumbao para todas las sardinas estar bien enpergumao Ay en este fin de año a usted yo le haré una apuesta que voy a tener platica para gastar en las fiestas Ay en este fin de año a usted yo le haré una apuesta que voy a tener platica para gastar en las fiestas Ay en este fin de año a usted yo le haré una apuesta que voy a tener platica para gastar en las fiestas Hola mis amigos les habla Freddy Agudelo cantante de música popular y parrandera y los invito para que me sigan en mi canal de Youtube como Freddy Agudelo en Instagram como Freddy Agudelo 0618 en Facebook como Freddy Agudelo Popular un saludo especial Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.